Cuando la nieve se convierte en letal, puede enterrar pueblos enteros en pocos segundos. Estábamos de vacaciones y de repente estaba rodeado de cadáveres. El frío extremo lleva el caos a nuestras vidas. Hasta para los más expertos, la nieve puede ser una asesina letal. Empezó a entrarme el pánico y pensé, vaya, voy a morir enterrado vivo en la nieve. Con una serie de increíbles experimentos, revelaremos lo que el hielo o la nieve puede hacernos a nosotros y a nuestros hogares. Y someteremos a nuestra casa de pruebas a uno de los sucesos más destructivos de la naturaleza. Una avalancha. Los desastres naturales más impactantes. Nieve y hielo. Soy Ben Fogel. He sobrevivido a algunas de las condiciones más frías del planeta en mi caminata de 800 kilómetros por la Antártida. Es uno de los días... ...más duros de mi vida. Nos hemos enfrentado a vientos de hasta 160 kilómetros por hora y a temperaturas de 45 grados bajo cero para llegar hasta el polo sur. Hoy he venido al Instituto Tecnológico de la Universidad de Ontario para experimentar un fenómeno frío que jamás he vivido. Esta moderna instalación de 100 millones de dólares es una de las cámaras climáticas más sofisticadas del mundo. Cuenta con una gigantesca turbina de palas especialmente diseñadas de casi 4 metros de envergadura. La temperatura ya ha caído a 18 grados bajo cero. ¡Vamos allá! Estoy a punto de ser azotado por una tormenta de lluvia súper fría. Aunque la cámara está helada, las gotas de lluvia siguen siendo líquidas hasta que caen al suelo. Casi inmediatamente mi máscara se congela y me ciega una pantalla de hielo. Siento cómo aumenta mi peso a medida que crece la capa de hielo que me cubre. Sin un equipo de respiración me asfixiaría, ya que mi nariz y mi boca quedarían cubiertas por el hielo. Mis manos comienzan a congelarse. Mi temperatura corporal no tardaría en bajar si no llevase esta ropa protectora. En lugar de ello, me he convertido en una escultura de hielo humana. A medida que mi máscara se bloquea, me cuesta más respirar. Es momento de escapar. Ya vamos. ¿Estás bien? Te lo quitaremos todo despacio. Te vamos a quitar esto muy despacio, ¿de acuerdo? Sí. En serio, ha sido extraordinario. Una sensación muy claustrofóbica. Ahora me siento como el monstruo de Frankenstein porque tengo los brazos congelados. Pero nunca había experimentado nada parecido. Más despacio. Gracias, chicos. El experimento es un gélido recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de lo rápido que el frío extremo puede convertirse en un asesino letal. Ya sea en nuestras casas, pensábamos que tendríamos que recuperar los cadáveres de muchas personas muertas por congelación. En nuestras carreteras... Podía sentir como me moría por congelación. O en nuestro tiempo libre. Se estaban produciendo avalanchas cerca del pueblo y sabíamos que no podíamos salir. El 20 de marzo de 1986, el experto montañero Mark Diggins dirigía un grupo de escaladores por la escarpada cordillera Kengorm, al este de las tierras altas de Escocia. La meseta de Kengorm tiene muy mala fama, en parte debido a los fuertes vientos que allí se generan. El clima era horrible para esa época del año. Se desató una ventisca con ráfagas de viento de hasta 280 kilómetros por hora, los más rápidos registrados en el Reino Unido. No se veía nada. Teníamos los ojos y las orejas llenas de nieve. Era como un tren expreso. Lo oíamos acercarse. Sabíamos que venía hacia nosotros y casi nos preparamos para el impacto. El viento era cada vez más fuerte. Parecía como si alguien girara un dial y la aguja subiera cada vez más. Era increíblemente violento. Cegado por la tormenta, Mark no tarda en perderse de sus compañeros. El viento lo arrastra. Sopló una ráfaga de viento especialmente fuerte y prácticamente salí volando por los aires hasta chocar contra una ladera. Sabía que esa ladera era peligrosa. Estaba cubierta de nieve y de repente tuve la sensación de estar en un ascensor o una plataforma que descendía. Había provocado una avalancha. Mark había provocado el deslizamiento de una gran capa de nieve que caía a toda velocidad montaña abajo. Rodé por la ladera como una piedra cada vez a más velocidad. Iba muy rápido. Los escaladores y esquiadores pueden provocar avalanchas que rápidamente amenazan con tragárselos. Vale, me voy a soltar. Eso fue lo que le sucedió a un esquiador que grababa su propio descenso. Fijaos en el momento en que la nieve se desprende. Es arrastrado 300 metros montaña abajo. Acaba completamente enterrado con la cámara aún encendida y empieza a asfixiarse. Por suerte, es localizado a los pocos minutos. En la cordillera de Kengorm, Mark Diggins sabía que para sobrevivir debía luchar por mantenerse sobre la nieve que caía. Sabía que si los crampones se clavaban en la nieve, giraría y estaría acabado. En segundos fue arrastrado 50 metros por la ladera de la montaña. Me concentré exclusivamente en frenarme lo más rápido posible. Esperaba chocar contra una roca, caer por un barranco o algo así, pero logré detenerme. Me quedé quieto durante un momento y me di cuenta de que debajo de mí había varios precipicios. De no haber podido parar, habría caído por alguno de ellos. Mark escapó por poco de la muerte. Sobrevivió porque contaba con las habilidades y el equipo adecuado y consiguió volver con sus compañeros. La popularidad de los deportes de invierno ha provocado un aumento de muertes por avalanchas en todo el mundo. Más de 150 al año. Este esquiador conoce los peligros. A su espalda lleva un airbag. Cuando se produce la avalancha, lo hincha. Lo que le ayuda a mantener su cuerpo sobre la nieve, evitando acabar enterrado vivo. Pero las avalanchas no solo afectan a los entusiastas de los deportes de invierno. El peso de una gran acumulación de nieve y la velocidad a la que se desplaza crean monstruosas avalanchas que pueden tragarse pueblos enteros con consecuencias letales. Jason Tate disfrutaba de unas vacaciones familiares en Austria cuando una avalancha cambió su vida para siempre. Era una pesadilla acabar rodeado de cadáveres. 23 de febrero de 1999. El bombero Jason Tate y su familia llevaban una semana en la estación de esquí austriaca de Galtur. Pero las condiciones climáticas eran demasiado peligrosas como para esquiar. Se estaban produciendo avalanchas cerca del pueblo y sabíamos que no podíamos salir. En realidad, no había motivo de alarma. Las pequeñas avalanchas son comunes en esta zona. Jason y su familia permanecieron en el interior de la casa. Entonces... Algo me despertó y al mirar por la ventana fue como ver una lavadora gigante. Todo era blanco y giraba junto a la ventana. La nieve empezó a golpear el cristal. Un gigantesco muro de nieve desplazándose a 320 kilómetros por hora había caído sobre el pueblo. Las casas quedaron enterradas o aplastadas por el impacto. Jason Tate y su familia tuvieron suerte. La casa en la que se encontraban escapó del impacto principal de la avalancha de nieve. La avalancha había aplastado, volcado y desplazado coches. Parecían haber sido arrollados por un camión de 10 toneladas. Las casas estaban aplastadas o les faltaba el tejado. Lo primero que pensé es que aquello era una pesadilla. Estábamos de vacaciones y de repente estaba rodeado de cadáveres. Había mucha gente en estado de shock. Aquello era una auténtica masacre. Había cuerpos por todas partes y personas intentando ayudarlos, desenterrando los cadáveres. Algunas personas habían quedado sepultadas por la nieve y cuando las sacaban eran como muñecos de trapo. Me impactó mucho ver aquello, ver lo que había hecho la nieve. La avalancha de nieve de 250 millones de kilos impactó contra Galtur con la fuerza de una bomba. Destruyó 28 edificios y se cobró 31 vidas. Pero, ¿qué desencadena una fuerza tan inmensa de la naturaleza? El doctor Dave Gautier de la Universidad de Queens, Ontario es experto en avalanchas y es capaz de establecer las condiciones críticas que causan este letal fenómeno natural. Entonces, ¿esto es una sección transversal? Más o menos sí. Y contiene diferentes tipos de nieve. Exacto. Se van formando a lo largo del invierno. Las primeras nevadas, luego un poco de lluvia, un poco de deshielo. Visualmente, no encuentro mucha diferencia entre ellas. No. A simple vista. Pero si cogemos algo y lo presionamos contra la nieve... Sí. Por aquí es mucho más firme. Sí. Bastante firme. Bastante. Pero mira aquí. Oh, vaya. Entra sin problemas. Mira la diferencia. ¿Puedo probar a este lado? Sí, claro. Increíble. Tenemos una capa de nieve más blanda. Si ampliásemos este corte unos, no sé, tres metros o incluso más, tendríamos una capa de nieve sólida y compacta sobre otra muy blanda. Sí. Que a su vez está sobre nieve compacta. Entiendo. Y esa es la estructura de sándwich que provocan las avalanchas. La verdadera sorpresa es que estos increíbles eventos son el resultado de algo que sucede a nivel microscópico. Las débiles capas de nieve dependen de la unión entre los copos individuales. Estas imágenes microscópicas revelan sus exquisitas estructuras cristalinas. Caen sobre capas de nieve, a menudo formando fuertes enlaces entre ellos. Pero algunas condiciones climáticas como el deshielo y la nueva congelación debilitan estos enlaces. A menudo eso crea capas de nieve más blandas e inestables. De esta capa blanda que tenemos aquí, cogeremos un poco de nieve para observarla con una lente de aumento. La pondremos en esta placa para enfocarla con precisión y comprobar que estos cristales no pueden unirse. No hay adherencia entre ellos. Es como una gran capa de azúcar en la que los granos están sueltos y eso la convierte en débil. Efectivamente, esto es como un rodamiento de bolas. La capa se desprende con mucha facilidad. En Galtour, el deslizamiento de esa capa débil resultó catastrófica. Se debió a que una gran cantidad de nieve se acumuló sobre ella. En febrero de 1999 tuvieron lugar varios sucesos. Temperaturas extremas provocaron la mayor nevada de la historia de Galtour, llegando a registrarse más de cuatro metros de nieve. Y después, los fuertes vientos arrastraron la nieve hasta la cordillera. Era el escenario perfecto para un desastre. Casi a 4.000 metros sobre el pueblo, la gruesa capa de nieve se deslizó sobre la más débil. Una avalancha puede arrastrar hasta 400 toneladas de nieve por cada segundo de descenso. Esta alcanzó los 300 kilómetros por hora. En menos de seis segundos, la avalancha sepultó el pueblo. Tras el desastre, Jason Tate pudo comprobar de primera mano como el paisaje había sido arrasado. El pueblo estaba casi irreconocible. Era difícil asumir lo que había pasado. Cuando salimos, intentamos excavar para acceder a los edificios o llegar hasta los coches, pero resultaba muy complicado. No era nieve tal y como la conocemos. Era dura y compacta como el hormigón. Incluso las casas que no habían quedado enterradas sufrieron graves daños. Una de las casas había sido desplazada y mostraba enormes grietas. Los daños que había causado la nieve eran enormes. Para comprender lo que sucede durante una avalancha, en nuestro centro de pruebas, vamos a intentar recrear la destrucción que causan. Solemos pensar en la nieve como algo ligero y suave. Pero es una imagen engañosa. Esta excavadora tenía cuatro toneladas y media de hielo y nieve en su pala. Y debo reconocer que no estaba seguro de qué le haría a nuestro coche, pero fijaos, las ventanillas traseras han implosionado y el techo se ha aplastado. Lo ha destruido por completo. Debido a que la nieve está formada por cristales de hielo, su peso es muy similar al del agua, sobre todo cuando es compacta. Y es el peso de la nieve lo que da poder a una avalancha. Pero hay una fuerza letal que se adelanta la capa de nieve en movimiento. Una gran ráfaga de aire con la capacidad de destruir todo a su paso. Es frecuente encontrar una gran capa de nieve compacta en un lugar afectado por una avalancha. Pero a unos 100 o 200 metros de donde termina esa nieve, siempre hay árboles partidos. Es la ráfaga de aire que se adelanta a la avalancha lo que produce esos daños. Eso es precisamente lo que estos chicos van a reproducir. Tenemos cuatro cañones de aire que dispararán una ráfaga contra la casa. Pero obviamente ese aire transporta residuos, ¿no es así? Exacto. Todo tipo de palos, ramas y quién sabe qué otras cosas. Si efectivamente la ráfaga de aire contiene restos, sin duda será algo así. La ráfaga de aire de una gran avalancha se mueve a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora y arrasa el paisaje más allá de la masa de nieve. Al otro lado de los Alpes aprenden una dolorosa lección. Las avalanchas pueden crecer rápidamente antes de que el peligro sea evidente. Galtur ha sido reconstruido y se han añadido vallas antiavalanchas y barreras de nieve de seis metros. Los trágicos sucesos de Galtur ocurrieron en condiciones extremas. Es poco probable que la mayoría de nosotros acabemos atrapados en una avalancha letal. Pero hay un lugar donde todos estamos en peligro y donde la nieve y el hielo se cobran miles de vidas cada año. Tenemos el doble de posibilidades de morir en una carretera helada que en cualquier otra condición climática incluidos tornados y huracanes. Solo en Estados Unidos la nieve y el hielo causan miles de muertes al año y cientos de miles de accidentes y heridos. Cuidado, cuidado. Oh, mierda. Ahí viene otro. Muchos de nosotros conducimos por carreteras heladas. Pero pocos sabemos controlar un coche en esas condiciones. y Aló es un excampeón de pilotaje sobre hielo. Durante 20 años se ha especializado en el modo de combatir los peligros de conducir sobre hielo. Un utilitario familiar puede circular bien sobre una carretera helada siempre y cuando el conductor esté preparado para usar las técnicas adecuadas. ¿Por qué no te sientas al volante y probamos a hacer algo divertido? ¿Te fías de mí? Sí, me fío. Los neumáticos corrientes no sirven para el hielo. Sencillamente no tienen suficiente adherencia. El nivel de agarre del neumático se reduce un 90% cuando hay hielo. Los conductores deben ser conscientes de ello y reducir la velocidad. Ya estamos cerca. Frena un poco antes de coger la curva para que los neumáticos delanteros carguen con más peso y tengan más tracción. A esto se le llama transferencia de peso y es de gran ayuda. Es prácticamente imposible recuperar la tracción cuando se pierde el control. Pero hay formas de evitar estrellarse controlando cuidadosamente la poca tracción que se tiene. Todo es cuestión de mirar en la dirección adecuada. Desafortunadamente, el cerebro humano está programado para ver una amenaza e intentar evaluarla. Así que el conductor debe saber que cuando surge una amenaza no debe centrarse en ella, sino en la dirección hacia la que quiere dirigirse. Sigue, sigue. La clave es no mirar a los obstáculos que uno tiene delante, sino la ruta que uno quiere seguir. Gira el coche, da la vuelta. He estado cerca. Estoy intentándolo. Mira hacia dónde quieres ir. Entonces debo mirar por la ventanilla. Sí, casi. Vaya, eso va en contra de mi intuición. Casi estoy, sí. Totalmente en contra. Lo normal es mirar por el parabrisas, pero tengo que aprender a mirar por la ventanilla. Exacto. Debes mirar siempre hacia dónde quieres ir. Cuesta un poco acostumbrarse. Mis ojos se desvían constantemente hacia los conos, cuando en realidad debería mirar hacia la ruta que he de seguir para evitarlos. Maniobrar a gran velocidad en estas condiciones es un recordatorio de lo mortales que pueden ser las carreteras heladas. Conducir en condiciones climáticas extremas es una amenaza constante. El clima puede empeorar sin advertencia previa y cambiarlo todo en un instante. 18 de noviembre de 2006. Estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. El asistente social Daryl Jané emprendió un viaje de cuatro horas para visitar a unos amigos. Me dirigí a un lugar llamado Edsit Ranch para pasar la noche. El estado de la carretera era bueno y el tiempo perfecto. Daryl no tenía motivos de preocupación. Para ahorrar tiempo tomó un atajo por una carretera comarcal mucho menos transitada. Comencé a subir y todo estaba despejado. No esperaba que nevase. La nieve se acumulaba en algunas zonas de la carretera así que empecé a buscar un sitio para dar la vuelta. pero el coche se atascó. Las ruedas patinaban y no podía sacar el coche de allí. Decidió pasar la noche allí mismo con la esperanza de que pasara alguien a la mañana siguiente. Recliné el asiento del jeep y pude echarme de lado durante un rato. En aquel momento no me pareció nada preocupante. Pero nadie apareció a la mañana siguiente. Durante la noche cayó una intensa nevada. Las carreteras eran intransitables. No cesaba. Nevó, nevó y nevó durante dos semanas. Fue una tormenta casi sobrenatural. jamás imaginé que podía producirse una tormenta de nieve que durase tanto. Solo tenía un saco de dormir, la ropa que llevaba y un poco de comida y agua. Daryl estaba atrapado en el bosque a más de 50 kilómetros de cualquier contacto humano. Sabía que si abandonaba el coche se arriesgaba a perderse en la nieve. Pensé lo mejor que puedo hacer es quedarme aquí sentado y racionar lo poco que tengo. Intentar mantener el calor y esperar a que aparezca alguien. Solo tenía unos tomates y un pastelito. Comía poco al no saber cuánto tiempo estaría atrapado. Transcurrieron cinco días sin que apareciera nadie. Vamos. Su único objetivo era pensar en una forma de alertar a sus rescatadores de su posición. Recordé haber oído que la policía puede localizar un teléfono mediante triangulación y aunque uno no tenga cobertura puede localizarlo si se usa constantemente y probé a hacerlo. Aún así nadie vino. A medida que pasaban los días la vida de Daryl comenzó a correr peligro. intentó desesperadamente conservar el calor y entraba y salía de sucesivos estados de inconsciencia. Recuerdo que despertaba y me sentía caliente y quizás demasiado cómodo. La nieve había cubierto todas las ventanas. Intentaba abrir la puerta pero no podía. Me sentía atrapado. La nieve se había metido por todas las rendijas del coche sellándola impidiendo que entrara o saliera al aire. Daryl se dio cuenta de que podía quedarse sin aire y asfixiarse. Empezó a entrarme el pánico y pensé vaya voy a morir enterrado vivo en la nieve. A partir de ese momento me di cuenta de que tenía que ir quitando la nieve del coche o acabaría ahogándome. solía salir del saco cada par de horas y quitaba la nieve que se acumulaba en la puerta. Ni siquiera quería cerrar mis ojos. Hacía estiramientos y trataba de mantenerme caliente porque podía sentir como me moría por congelación. Comenzó a perder el sentido de la realidad. No sabía si había muerto y aquello era un sueño. Recuerdo que gritaba y no oía absolutamente nada. Tras dos semanas atrapado en condiciones heladas Daryl casi había perdido toda esperanza. Oí un fuerte ruido y pensé que era un helicóptero pero no estaba seguro porque tenía muchas alucinaciones auditivas durante todo ese tiempo pero este sonido era diferente era más fuerte y más agudo. Entonces vi a un tipo sobre una moto de nieve que se detuvo y se me quedó mirando y supe que me había salvado. Daryl ganó su batalla contra la nieve. Sobrevivió porque permaneció en su coche y porque racionó el agua y la comida. Pero unas condiciones invernales extremas también pueden aislar ciudades enteras. Montreal a mi espalda está tan preparada para el frío como cualquier otra ciudad pero ni siquiera ellos podían esperar una tormenta de hielo como la de 1998. Los árboles caían los puentes helados se cerraron al tráfico y gran parte de la ciudad se quedó sin electricidad. Se declaró el estado de emergencia lo que normalmente es un fenómeno precioso acabó amenazando la vida de millones de personas en el sudeste de Canadá. En el Instituto Tecnológico de la Universidad de Ontario podemos recrear la tormenta de hielo que azotó Montreal. Debido a que cada gota de lluvia sometida a sobreenfriamiento se congela al caer sobre cualquier superficie rápidamente se acumula una gran capa de hielo. Tan solo se necesitan unos minutos para que una capa de hielo cubra hasta la más delicada de las estructuras. Estas condiciones pueden darse sin lluvia. En Suiza se formaron grandes esculturas de hielo a partir de las gotas de agua sobreenfriadas procedentes del lago Le Mans que levantaba el viento. En la Cámara Climática veremos cómo el mobiliario urbano se convierte en peligrosos depósitos de hielo que pueden caer sobre las personas y cómo los árboles pueden quebrarse por el peso del hielo. Las condiciones de una tormenta de hielo generalmente duran poco, horas o como mucho un día. Pero la tormenta de hielo canadiense de 1998 fue diferente. Fue la duración y la intensidad de la tormenta lo que la convirtieron en un suceso único. En los días previos al 4 de enero un sistema de altas presiones llevó hasta la zona aire helado procedente del Ártico. Al mismo tiempo una tormenta en Texas arrastró aire húmedo y cálido hasta el norte. Cuando ambas masas de aire colisionaron el aire caliente ascendió atrapando al aire helado debajo. La nevada originada a más altitud se convirtió en lluvia al pasar por la masa de aire caliente. Pero a medida que se iba aproximando al suelo el agua experimentaba un proceso de sobreenfriamiento congelando cada objeto que tocaba. La tormenta de hielo se prolongó durante días y los daños eran cada vez más graves. Los árboles caían bloqueando las carreteras. Los puentes del río San Lorenz cargados de hielo eran intransitables. Los suministros de comida y combustible quedaron gravemente restringidos. Parecía una zona de guerra. La tormenta de hielo del sudeste de Canadá paralizó casi por completo a la ciudad de Montreal. El hielo que se acumulaba sobre los edificios caía estrellándose contra el suelo. Los árboles cargados de hielo caían sobre los cables eléctricos en las zonas residenciales dejando a miles de personas sin calefacción. Anne Compton sintió pánico al ver la tormenta y tuvo que enfrentarse a temperaturas bajo cero en su propia casa. Solía mirar por la ventana del comedor y durante todas las tardes y todas las noches solo se veían los arcos y las chispas que saltaban de los cables eléctricos. Eran como arcoiris de chispas. Caían sobre mi tejado y sobre el tejado de mis vecinos. Todos los transformadores de la calle empezaron a explotar. Se veía un fogonazo y a continuación un fuerte estruendo. Luego se estrellaban contra el suelo. parecía una zona de guerra. A medida que la tormenta persistía la situación de emergencia se volvió desesperada. Hasta las torres de alta tensión comenzaron a derrumbarse amenazando la viabilidad de todo el sistema eléctrico. Las torres están construidas para soportar fuertes condiciones climáticas así que ¿por qué fallaron de este modo? En la cámara climática hemos reconstruido torres y cables eléctricos a una escala más reducida. De nuevo vamos a rociarlas con agua sobre enfriada. Es sorprendente ver cómo el hielo se acumula incluso sobre los finos cables. Todo este hielo se ha acumulado en tan solo 20 minutos. La tormenta de hielo de Canadá duró seis días. Mirad cómo ha quedado nuestra maqueta de una torre eléctrica. Esto mide una doceava parte de una normal. Y fijaos en los cables. Se arquean por el peso. Mirad cómo empieza a aparecer un ala. Se ha formado una gran cantidad de hielo sobre el cable. Se calcula que medio centímetro de hielo alrededor del cable añade hasta 226 kilos de peso. Y por supuesto cuanto más hielo se forma mayor es la superficie y más hielo se acumula sobre ella. Con un efecto dominó cuando una torre se derrumba arrastra a las siguientes en su caída. Esto forma parte del mayor sistema eléctrico de Norteamérica. Aquí hay más de 32.000 kilómetros de cableado. Pero durante la fatídica tormenta se formó tanto hielo a su alrededor que se combaron hasta el suelo. Al final solo quedó una línea de suministro eléctrico para toda la ciudad. Dos millones de casas se quedaron a oscuras. Montreal estaba en crisis. Los hospitales no podían funcionar. La comida y el combustible se agotaban. Había llegado el momento de la mayor movilización de la historia de Canadá en tiempos de paz. El impacto de la tormenta de hielo fue mucho más grave de lo que cualquiera hubiera podido imaginar porque las temperaturas cayeron en picado después de que el hielo causara tantos daños. Rondaba los 25 grados bajo cero y eso en Canadá sin calefacción equivale a una sentencia de muerte. El teniente general Andrew Leslie asumió el mando de 5.000 soldados al sur de la provincia de Quebec. Lo primero que nos pasaba a todos por la mente era cuánta gente podía haber muerto y a cuántos podíamos salvar. En la zona más afectada conocida como el Triángulo Negro las comunidades agrícolas lograron sobrevivir pero muchos perdieron sus medios de vida. entrar en un gallinero y encontrar 50.000 animales muertos o 100.000 o entrar en un establo lleno de ganado aún con los arneses puestos y muertos por congelación porque no hay electricidad y la temperatura es de 25 grados bajo cero es algo que no esperas ver en Canadá. Se necesitaron meses de reparaciones para volver a poner en funcionamiento a la provincia. La tormenta de hielo fue el peor desastre natural de la historia de Canadá. Se calcula que su coste ascendió a más de 4.000 millones de dólares. A pesar de la magnitud del desastre sólo 45 personas perdieron la vida. una cuarta parte en incendios provocados por quienes intentaban mantener el calor desesperadamente. Para protegerse de futuras tormentas de hielo los ingenieros han ideado nuevas formas de calentar los cables eléctricos evitando así la acumulación del mismo y han diseñado métodos para reforzar una de cada 10 torres para evitar su derrumbe. El hielo la nieve y el frío extremo son asesinos letales. Pero la demostración más peligrosa de poder es una avalancha. Para comprender el impacto que tienen sobre las casas llevaremos a cabo un ambicioso experimento. Nuestra casa de pruebas es de tamaño real y su estructura es de madera convencional. ahora sólo necesitamos la avalancha. ¿Qué tipo de cosas puede arrastrar una avalancha además de hielo y nieve? Bueno cuando se desplaza la adera abajo es posible que se lleve por delante trozos de roca tierra y todos esos elementos tienen un potencial mucho más destructivo que la propia nieve. usando grandes rocas podemos crear una avalancha de 200 toneladas de peso. De hecho existen avalanchas de 5 tamaños diferentes. Las de tamaño 1 causan poco o ningún daño. Las de tamaño 5 pueden arrasar pueblos enteros. No sabemos el tipo de avalancha que vamos a crear hoy pero esperamos que sea de tamaño 2 o 3 que causaría daños importantes o incluso podría destruir la estructura. Así que ¿qué le hará a nuestra sencilla casa de estructura de madera? Todo parece espelucinantemente tranquilo pero no por mucho tiempo. Vale chicos voy a despejar el edificio. vamos allá. una pared ha quedado en pie eso es y por poco por poco es increíble bueno creo que nuestro equipo de efectos especiales ha hecho un trabajo increíble recreando una avalancha desde luego que sí ha sido realmente destructiva nuestra avalancha pesaba unos cientos de toneladas una avalancha natural puede pesar millones de ellas con una leve inclinación la energía de nuestro desastre artificial ha sido suficiente para demoler la casa por completo una vez que la pared trasera cedió las laterales cayeron y toda la edificación acabó derrumbándose a veces cuando una casa se derrumba de este modo por fases sus habitantes cuentan con pocos pero preciados segundos para escapar si esto hubiera sido nieve se habría compactado como el cemento a los tres segundos de detenerse cualquier persona sepultada debe ser rescatada lo antes posible para evitar su asfixia las probabilidades de sobrevivir bajan del 90 al 30% si las víctimas de la avalancha no son rescatadas en los primeros 15 minutos el frío extremo puede causar estragos podemos aprender de todos los desastres naturales para sobrevivir a la siguiente catástrofe pero estos violentos sucesos seguirán amenazándonos sobreestimamos el poder de la nieve y el hielo corriendo grandes riesgos en el próximo episodio el viento una de las fuerzas más destructivas del planeta investigaremos cómo se forman los huracanes y conoceremos historias heroicas de personas que sobrevivieron a auténticas pesadillas las paredes las camas el tejado todo de una vez solo podía pensar que acababa de perder a mi hijo la cual es que acababa de perder la cual es ...ligero y suave, pero es una imagen engañosa. Esta excavadora tenía cuatro toneladas y media de hielo y nieve en su pala. Y debo reconocer que no estaba seguro de qué le haría a nuestro coche, pero fijaos. Las ventanillas traseras han implosionado y el techo se ha aplastado. Lo ha destruido por completo. Debido a que la nieve está formada por cristales de hielo, su peso es muy similar al del agua, sobre todo cuando es compacta. Y es el peso de la nieve lo que da poder a una avalancha. Pero hay una fuerza letal que se adelanta la capa de nieve en movimiento. Una gran ráfaga de aire con la capacidad de destruir todo a su paso. Es frecuente encontrar una gran capa de nieve compacta en un lugar afectado por una avalancha. Pero a unos 100 o 200 metros de donde termina esa nieve, siempre hay árboles partidos. Es la ráfaga de aire que se adelanta a la avalancha lo que produce esos daños. Eso es precisamente lo que estos chicos van a reproducir. Tenemos cuatro cañones de aire que dispararán una ráfaga contra la casa. Pero obviamente ese aire transporta residuos, ¿no es así? Exacto. Todo tipo de palos, ramas y quién sabe qué otras cosas. Si efectivamente la ráfaga de aire contiene restos, sin duda será algo así. La ráfaga de aire de una gran avalancha se mueve a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora y arrasa el paisaje más allá de la masa de nieve. Al otro lado de los Alpes aprenden una dolorosa lección. Las avalanchas pueden crecer rápidamente antes de que el peligro sea evidente. Galtur ha sido reconstruido y se han añadido vallas antiavalanchas y barreras de nieve de 6 metros. Los trágicos sucesos de Galtur ocurrieron en condiciones extremas. 26 kilos de peso. Y por supuesto, cuanto más hielo se forma, mayor es la superficie y más hielo se acumula sobre ella. Con un efecto dominó, cuando una torre se derrumba, arrastra a las siguientes en su caída. Esto forma parte del mayor sistema eléctrico de Norteamérica. Aquí hay más de 32.000 kilómetros de cableado. Pero durante la fatídica tormenta se formó tanto hielo a su alrededor que se combaron hasta el suelo. Al final solo quedó una línea de suministro eléctrico para toda la ciudad. Dos millones de casas se quedaron a oscuras. Montreal estaba en crisis. Los hospitales no podían funcionar. La comida y el combustible se agotaban. Había llegado el momento de la mayor movilización de la historia de Canadá en tiempos de paz. El impacto de la tormenta de hielo fue mucho más grave de lo que cualquiera hubiera podido imaginar, porque las temperaturas cayeron en picado después de que el hielo causara tantos daños. Rondaba los 25 grados bajo cero, y eso en Canadá, sin calefacción, equivale a una sentencia de muerte. El teniente general Andrew Leslie asumió el mando de 5.000 soldados al sur de la provincia de Quebec. Lo primero que nos pasaba a todos por la mente era cuánta gente podía haber muerto y a cuántos podíamos salvar. En la zona más afectada, conocida como el Triángulo Negro, las comunidades agrícolas lograron sobrevivir. Pero muchos perdieron sus medios de vida. Entrar en un gallinero y encontrar 50.000 animales muertos, o 100.000, o entrar en un establo lleno de ganado, aún con los arnes expuestos y muertos por congelación, porque no hay electricidad y la temperatura es de 25 grados bajo cero, es algo que no esperas ver en Canadá. Se necesitaron meses de reparaciones para volver a poner en funcionamiento a la provincia. La tormenta de hielo fue el peor desastre natural de la historia de Canadá. Se calcula que su coste ascendió a más de 4.000 millones de dólares. A pesar de la magnitud del desastre, solo 45 personas perdieron la vida. Una cuarta parte en incendios provocados por quienes intentaban mantener el calor desesperadamente. Para protegerse de futuras tormentas de... Ni siquiera quería cerrar mis ojos. Hacía estiramientos y trataba de mantenerme caliente, porque podía sentir como me moría por congelación. Comenzó a perder el sentido de la realidad. No sabía si había muerto y aquello era un sueño. Recuerdo que gritaba y no oía absolutamente nada. Tras dos semanas atrapado en condiciones heladas, Daryl casi había perdido toda esperanza. Oí un fuerte ruido y pensé que era un helicóptero, pero no estaba seguro porque tenía muchas alucinaciones auditivas durante todo ese tiempo. Pero este sonido era diferente, era más fuerte y más agudo. Entonces vi a un tipo sobre una moto de nieve que se detuvo y se me quedó mirando. Y supe que me había salvado. Daryl ganó su batalla contra la nieve. Sobrevivió porque permaneció en su coche y porque racionó el agua y la comida. Pero unas condiciones invernales extremas también pueden aislar ciudades enteras. Montreal, a mi espalda, está tan preparada para el frío como cualquier otra ciudad. Pero ni siquiera ellos podían esperar una tormenta de hielo como la de 1998. Los árboles caían. Los puentes helados se cerraron al tráfico y gran parte de la ciudad se quedó sin electricidad. Se declaró el estado de emergencia. Lo que normalmente es un fenómeno precioso acabó amenazando la vida de millones de personas en el sudeste de Canadá. En el Instituto Tecnológico de la Universidad de Ontario podemos recrear la tormenta de hielo que azotó Montreal. Debido a que cada gota de lluvia sometida a sobreenfriamiento se congela al caer sobre cualquier superficie, rápidamente se acumula una gran capa de hielo. Tan solo se necesitan unos minutos para que una capa de hielo cubra el microscópico. Las débiles capas de nieve dependen de la unión entre los copos individuales. Estas imágenes microscópicas revelan sus exquisitas estructuras cristalinas. Caen sobre capas de nieve, a menudo formando fuertes enlaces entre ellos. Pero algunas condiciones climáticas, como el deshielo y la nueva congelación, debilitan estos enlaces. A menudo eso crea capas de nieve más blandas e inestables. De esta capa blanda que tenemos aquí, cogeremos un poco de nieve para observarla con una lente de aumento. La pondremos en esta placa para enfocarla con precisión y comprobar que estos cristales no pueden unirse. No hay adherencia entre ellos. Es como una gran capa de azúcar en la que los granos están sueltos y eso la convierte en débil. Efectivamente, esto es como un rodamiento de bolas. La capa se desprende con mucha facilidad. En Galtur, el deslizamiento de esa capa débil resultó catastrófica. Se debió a que una gran cantidad de nieve se acumuló sobre ella. En febrero de 1999 tuvieron lugar varios sucesos. Temperaturas extremas provocaron la mayor nevada de la historia de Galtur, llegando a registrarse más de 4 metros de nieve. Y después, los fuertes vientos arrastraron la nieve hasta la cordillera. Era el escenario perfecto para un desastre. Casi a 4.000 metros sobre el pueblo, la gruesa capa de nieve se deslizó sobre la más débil. Una avalancha puede arrastrar hasta 400 toneladas de nieve por cada segundo de descenso. Esta alcanzó los 300 kilómetros por hora. En menos de seis segundos, la avalancha sepultó el pueblo. Tras el desastre, Jason Tate pudo comprobar de primera mano cómo el paisaje había sido arrasado. El pueblo estaba casi irreconocible. Era difícil asumir lo que había pasado. Cuando salimos, intentamos excavar para acceder a los edificios o llegar hasta los coches, pero resultaba muy complicado. No era nieve tal y como la conocemos. Era dura y compacta como el hormigón. Incluso las casas que no habían quedado enterradas sufrieron graves daños. Una de las casas había sido desplazada y mostraba enormes grietas. Los daños que había causado la nieve eran enormes. Para comprender lo que sucede durante una avalancha, en nuestro centro de pruebas, vamos a intentar recrear la destrucción que causan. Una de las casas había sido desplazada y mostraba enormes grietas. Los daños que había causado la nieve eran enormes. Para comprender lo que sucede durante una avalancha, en nuestro centro de pruebas, vamos a intentar recrear la destrucción que causan. Solemos pensar en la nieve como algo ligero y suave. Pero es una imagen engañosa. Esta excavadora tenía cuatro toneladas y media de hielo y nieve en su pala. Y debo reconocer que no estaba seguro de qué le haría a nuestro coche, pero fijaos, las ventanillas traseras han implosionado y el techo se ha aplastado. Lo ha destruido por completo. Debido a que la nieve está formada por cristales de hielo, su peso es muy similar al del agua, sobre todo cuando es compacta. Y es el peso de la nieve lo que da poder a una avalancha. Pero hay una fuerza letal que se adelanta la capa de nieve en movimiento. Una gran ráfaga de aire con la capacidad de destruir todo a su paso. Es frecuente encontrar una gran capa de nieve compacta en un lugar afectado por una avalancha. Pero a unos 100 o 200 metros de donde termina esa nieve, siempre hay árboles partidos. Es la ráfaga de aire que se adelanta a la avalancha lo que produce esos daños. Eso es precisamente lo que estos chicos van a reproducir. Tenemos cuatro cañones de aire que dispararán una ráfaga contra la casa. Pero obviamente ese aire transporta residuos, ¿no es así? Exacto. Todo tipo de palos, ramas y quién sabe qué otras cosas. Si efectivamente la ráfaga de aire contiene restos, sin duda será algo así. La ráfaga de aire de una gran avalancha se mueve a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora y arrasa el paisaje más allá de la masa de nieve. Nuestro coche, pero fijaos, las ventanillas traseras han implosionado y el techo se ha aplastado. Lo ha destruido por completo. Debido a que la nieve está formada por cristales de hielo, su peso es muy similar al del agua, sobre todo cuando es compacta. Y es el peso de la nieve lo que da poder a una avalancha. Pero hay una fuerza letal que se adelanta la capa de nieve en movimiento. Una gran ráfaga de aire con la capacidad de destruir todo a su paso. Es frecuente encontrar una gran capa de nieve compacta en un lugar afectado por una avalancha. Pero a unos 100 o 200 metros de donde termina esa nieve, siempre hay árboles partidos. Es la ráfaga de aire que se adelanta a la avalancha lo que produce esos daños. Eso es precisamente lo que estos chicos van a reproducir. Tenemos cuatro cañones de aire que dispararán una ráfaga contra la casa. Pero obviamente ese aire transporta residuos, ¿no es así? Exacto. Todo tipo de palos, ramas y quién sabe qué otras cosas. Si efectivamente la ráfaga de aire contiene restos, sin duda será algo así. La ráfaga de aire de una gran avalancha se mueve a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora y arrasa el paisaje más allá de la masa de nieve. Al otro lado de los Alpes aprenden una dolorosa lección. Las avalanchas pueden crecer rápidamente antes de que el peligro sea evidente. Galtur ha sido reconstruido y se han añadido vallas antiavalanchas y barreras de nieve de 6 metros. Los trágicos sucesos de Galtur ocurrieron en condiciones extremas. Es poco probable que la mayoría de nosotros acabemos atrapados en una avalancha letal. Pero hay un lugar donde todos estamos en peligro y donde la nieve y el hielo se cobran miles de vidas cada año. Tenemos el doble de posibilidades de morir en una carretera helada que en cualquier otra condición climática incluidos tornados y huracanes. Solo en Estados Unidos la nieve y el hielo causan miles de muertes al año. Esta excavadora tenía 4 toneladas y media de hielo y nieve en su pala. Y debo reconocer que no estaba seguro de qué le haría a nuestro coche pero fijaos las ventanillas traseras han implosionado y el techo se ha aplastado. Lo ha destruido por completo. Debido a que la nieve está formada por cristales de hielo su peso es muy similar al del agua sobre todo cuando es compacta. Y es el peso de la nieve lo que da poder a una avalancha. Pero hay una fuerza letal que se adelanta la capa de nieve en movimiento. Una gran ráfaga de aire con la capacidad de destruir todo a su paso. Es frecuente encontrar una gran capa de nieve compacta en un lugar afectado por una avalancha pero a unos 100 o 200 metros de donde termina esa nieve siempre hay árboles partidos. Es la ráfaga de aire que se adelanta a la avalancha lo que produce esos daños. Eso es precisamente lo que estos chicos van a reproducir. Tenemos 4 cañones de aire que dispararán una ráfaga contra la casa pero obviamente ese aire transporta residuos ¿no es así? Exacto todo tipo de palos ramas y quién sabe qué otras cosas. Si efectivamente la ráfaga de aire contiene restos sin duda será algo así. La ráfaga de aire de una gran avalancha se mueve a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora y arrasa el paisaje más allá de la masa de nieve. Al otro lado de los Alpes aprenden una dolorosa lección. Las avalanchas pueden crecer rápidamente antes de que el peligro sea evidente. Galtur ha sido reconstruido y se han añadido vallas anti avalanchas y barreras de nieve de 6 metros. Los trágicos sucesos de Galtur ocurrieron en condiciones extremas. Es poco probable que la mayoría de nosotros acabemos atrapados en una avalancha letal. pero hay un lugar donde todos estamos en peligro y donde la nieve y el hielo se cobran miles de vidas cada año. Estaban produciendo avalanchas cerca del pueblo y sabíamos que no podíamos salir. El 20 de marzo de 1986 el experto montañero Mark Diggins dirigía un grupo de escaladores por la escarpada cordillera Kengorm al este de las tierras altas de Escocia. La meseta de Kengorm tiene muy mala fama en parte debido a los fuertes vientos que allí se generan. El clima era horrible para esa época del año. Se desató una ventisca con ráfagas de viento de hasta 280 kilómetros por hora los más rápidos registrados en el Reino Unido. No se veía nada. Teníamos los ojos y las orejas llenas de nieve. Era como un tren expreso. Lo oíamos acercarse. Sabíamos que venía hacia nosotros y casi nos preparamos para el impacto. El viento era cada vez más fuerte. Parecía como si alguien girara un dial y la aguja subiera cada vez más. Era increíblemente violento. Cegado por la tormenta Mark no tarda en perderse de sus compañeros. El viento lo arrastra. Sopló una ráfaga de viento especialmente fuerte y prácticamente salí volando por los aires hasta chocar contra una ladera. Sabía que esa ladera era peligrosa. Estaba cubierta de nieve y de repente tuve la sensación de estar en un ascensor o una plataforma que descendía. Había provocado una avalancha. Mark había provocado el deslizamiento de una gran capa de nieve que caía a toda velocidad montaña abajo. Rodé por la ladera como una piedra cada vez a más velocidad. Iba muy rápido. Los escaladores y esquiadores pueden provocar avalanchas que rápidamente amenazan con tragárselos. Vale, me voy a soltar. Eso fue lo que le sucedió a un esquiador que grababa su propio descenso. Fijaos en el momento en que la nieve se desprende. Es arrastrado 300 metros montaña abajo. Acaba completamente enterrado con la cámara aún encendida y empieza a asfixiarse. Por suerte es localizado a los pocos minutos. En la cordillera de Kengorm Mark Diggins sabía que para sobre... Algo me despertó y al mirar por la ventana fue como ver una lavadora gigante. Todo era blanco y giraba junto a la ventana. La nieve empezó a golpear el cristal. Un gigantesco muro de nieve desplazándose a 320 kilómetros por hora había caído sobre el pueblo. Las casas quedaron enterradas o aplastadas por el impacto. Jason Tate y su familia tuvieron suerte. La casa en la que se encontraban escapó del impacto principal de la avalancha de nieve. La avalancha había aplastado, volcado y desplazado coches. Parecían haber sido arrollados por un camión de 10 toneladas. Las casas estaban aplastadas o les faltaba el tejado. Lo primero que pensé es que aquello era una pesadilla. Estábamos de vacaciones y de repente estaba rodeado de cadáveres. Había mucha gente en estado de shock. Aquello era una auténtica masacre. Había cuerpos por todas partes y personas intentando ayudarlos, desenterrando los cadáveres. algunas personas habían quedado sepultadas por la nieve y cuando las sacaban eran como muñecos de trapo. Me impactó mucho ver aquello, ver lo que había hecho la nieve. La avalancha de nieve de 250 millones de kilos impactó contra Galtur con la fuerza de una bomba. Destruyó 28 edificios y se cobró 31 vidas. Pero, ¿qué desencadena una fuerza tan inmensa de la naturaleza? El doctor Dave Gautier de la Universidad de Queens, Ontario es experto en avalanchas y es capaz de establecer las condiciones críticas que causan este letal fenómeno natural. ¿Entonces esto es una sección transversal? Más o menos sí. Y contiene diferentes tipos de nieve. Exacto. Se van formando a lo largo del invierno. Las primeras nevadas, luego un poco de lluvia, un poco de deshielo. Visualmente, no encuentro mucha diferencia entre ellas. No, a simple vista. Pero si cogemos algo y lo presionamos contra la nieve, sí, por aquí es mucho más firme. Bastante firme. Bastante. Pero mira aquí. Oh, vaya. Entra sin problemas. Mira la diferencia. ¿Puedo probar a este lado? Sí, claro. Increíble. Tenemos una capa de nieve más blanda. Si ampliásemos este corte unos, no sé, tres metros o incluso más, tendríamos... Cuando la nieve se convierte en letal, puede enterrar pueblos enteros en pocos segundos. estábamos de vacaciones y de repente estaba rodeado de cadáveres. El frío extremo lleva el caos a nuestras vidas. Hasta para los más expertos, la nieve puede ser una asesina letal. Empezó a entrarme el pánico y pensé, vaya, voy a morir enterrado vivo en la nieve. Con una serie de increíbles experimentos, revelaremos lo que el hielo o la nieve puede hacernos a nosotros y a nuestros hogares. Y someteremos a nuestra casa de pruebas a uno de los sucesos más destructivos de la naturaleza, una avalancha. Los desastres naturales más impactantes, nieve y hielo. Soy Ben Fogel. He sobrevivido a algunas de las condiciones más frías del planeta en mi caminata de 800 kilómetros por la Antártida. Es uno de los días más duros de mi vida. Nos hemos enfrentado a vientos de hasta 160 kilómetros por hora y a temperaturas de 45 grados bajo cero para llegar hasta el polo sur. Hoy, he venido al Instituto Tecnológico de la Universidad de Ontario para experimentar un fenómeno frío que jamás he vivido. Esta moderna instalación de 100 millones de dólares es una de las cámaras climáticas más sofisticadas del mundo. Cuenta con una gigantesca turbina de palas especialmente diseñadas de casi 4 metros de envergadura. La temperatura ya ha caído a 18 grados bajo cero. Vamos allá. Estoy a punto de ser azotado por una tormenta de lluvia superfría. aunque la cámara está helada las gotas de lluvia siguen siendo líquidas hasta que caen al suelo. Casi inmediatamente mi máscara se congela y me ciega una pantalla de hielo. siento como aumenta mi peso a medida que crece la capa de hielo que me cubre. sin un equipo de respiración me has fijado